Estos son los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 20 de mayo de 2009. Sin tierras atacan a tiros a comitiva de la Fiscalía. Al menos cinco disparos con rifle realizaron desde un monte contra el fiscal Alfredo Baez Pedotti y sus asistentes, mientras constataban la invasión de una propiedad privada en Triunfo, Itapúa. Tiraron a matar, ya que tres proyectiles impactaron en el vehículo y uno de ellos hirió en la espalda al chofer Leoncio Mesa, quien se encuentra internado afortunadamente fuera de peligro. Multarán al ministro de Educación. Obstaculizando todo el tráfico, el auto del ministro de Educación, Luis Riart, estacionado ayer en doble fila a las cuatro de la tarde en Estrella, entre Oleari y 15 de agosto. La infracción es considerada gravísima por el reglamento. Ahora Conatel consigue tasas 33 veces mayores. Llamativas diferencias en rendimiento de depósitos. China presta 10.000 millones de dólares al Brasil para extraer petróleo. Crece posibilidad de que un caso sospechoso en el país sea gripe H1. Tal como se esperaba, el Senado rechazó la ley de descentralización. Solo una C y algunos colorados apoyaron proyecto de ley. Información de portada. Caso sospechoso da positivo a Influenza A, pero siguen las dudas. Uno de los dos casos sospechosos de Influenza A, H1N1 dio positivo a las pruebas para determinar la gripe A, pero aún se aguardan los resultados que confirmen si la infección se debió al nuevo subtipo del virus. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título Negociaciones de Itaipú en un momento crítico. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico, Petrolera Paraguaya queda en manos de PDVSA y Naviera Conosur. El gobierno paraguayo entregó en bandeja todo el negocio del flete de Petropar a una naviera amiga del entorno del presidente Lugo. En deportes, Libertad recibe al 12. Encuentro de regularización por la decimocuarta fecha comenzará a las 17 en Tuyucuá. Acompañan al ejemplar el suplemento Rural, el suplemento regional Tres Fronteras, el fascículo 49 de Yo el Supremo y la revista Pinceladas. ¡Gracias!